Número 1 Hayden Figures Talentos ocultos llamados en Spanoamérica película basada en hechos reales dirigida por Cedric Melfi y basada en el libro de Margot Lee Sherilton protagonizada por Taraji P. Henson Octavio Spencer, Janelle Monáe y Kevin Costner. Sin duda, para mí la mejor de este top nos relata la extraordinaria historia real de un grupo de mujeres afroamericanas que desafiaron las barreras de género y sobre todo raciales. Así es, carnal, el maldito racismo que tanto odio. En la NASA y en la década de los 60's, fueron unas mujeres extraordinarias que destacaron por sus habilidades matemáticas, claves para el éxito de misiones espaciales. Perdónenme, pero estas mujeres son un gran ejemplo a seguir y no mamadas. No nada más por su inteligencia, también por su fabulosa resiliencia. Saben cómo actuar, cómo moverse, cómo actuar el menosprecio por parte de los hombres y de una que otra mujer blanca. La verdad me motivaron cañón por todo lo que pasaron y por su gran inteligencia y aportación a un evento tan increíble como el alunizaje. Dejando fuera la historia, es una película muy bien actuada, bien dirigida, muy bien excelente. Lástima que no ganaron un solo Oscar. Pero te la superacomiendo. La puedes mirar en Disney+. Juanca dijo, cósela.